Para que vaya de vuelta esta donación de estos terrenos que es del barrio Santa Rita, donde están ubicadas las viviendas de Iproda, son las viviendas que están sobre la calle Papa Francisco. Prácticamente es un barrio muy grande, en su momento eso fue planificado para construir 240 viviendas. Bueno, se construyeron una parte de esas 240 viviendas que están hoy ahí, son tres manzanas, creo que están, tres manzanas o cuatro manzanas que están edificadas de Iproda. Y bueno, para que los vecinos puedan tener así su título de propiedad y puedan tramitar su dominio de la tierra a través del Instituto Provincial o de Iproda, que ellos puedan tramitar estos lotes y así convertirse ellos en propietarios de sus terrenos. Simplemente para esto es una donación que le hacemos a Iproda para que Iproda vuelva con los títulos de propiedad a estos vecinos. Muchas gracias, señor Presidente. Una de las herramientas fundamentales que nos permite que este cuerpo, definitivamente con la decisión de poder, cumpliendo lo que dice la Carta Orgánica y la ordenanza de tierra, nosotros podamos definitivamente darle la solución a nuestros vecinos. Convengamos que hace más de 23, 25 años que estos vecinos están asentados en ese lugar. Una proporción de vecinos que estaban ubicados en su momento en una política habitacional allá por el año 2006 que se había efectuado en cuanto a lo que moraban, vivían en el Arroyo Tacuara, en parte en Rivera del Paraná, a las costas del río Paraná, y en fin, otra cuestión. Y esto había quedado pendiente, Presidente, y creo que esto es el momento oportuno. Creo que esto es la decisión, sobre todo, de este cuerpo, para que definitivamente, como bien lo dije, nuestros vecinos puedan tener la regularización definitiva de esos terrenos. A pesar de que la Municipalidad, a través de una planificación de obras y servicios públicos en cuanto a los empedrados y cordón cuneta, hoy justamente caminando por el barrio estaba habiendo una paradoja, ¿no? Los vecinos están sumamente agradecidos por todo lo que se está haciendo en estos últimos años, pero también me comentaban que no tenía una comisión de asuntos barriales. Así que esto un poco es como para que los vecinos sepan de que tanto el Poder Ejecutivo, a través de la decisión política, y a nosotros que nos compete como cuerpo de concejales, es buscar la solución a ello, más allá de su organización de barrio. Conmegamos que hay barrio, perfectamente muy nuevo, de 4 o 5 años, como barrio de 30 años, que todavía no están regularizados en estas cuestiones, que hace al trabajo mancomunado entre el Poder Ejecutivo y las comisiones vecinales. Y esto es un logro más, fundamentalmente, para que estos vecinos, que están pagando una cuota, es una cuota mínima, que es un convenio que hizo el municipio en su momento, a través de esta política habitacional que se hizo por esos años. Y bueno, creo que esto queda claro, disponible hacia la solución definitiva, el problema de tierra en ese sector. Nada más, señor Presidente. Bueno, es para fundamentar un poquito el proyecto, ya que están queriendo suspender el proyecto sin ni siquiera haber escuchado los fundamentos del proyecto. Resulta que esto ya se había hecho en este Consejo Deliberante, en el año 2008, se había hecho por 24 meses, y después se hizo una prórroga por 12 meses más. Fue 2008, 2009, 2010 y 2011. Fueron 3 años que estuvieron suspendidas las habilitaciones de agencias de turismo y viajes, y taxis, remises y vehículos afines. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, acá hay un motivo que para esta banca, y creo que para el bloque, para traerlo al recinto, hemos analizado, y los fundamentos verdaderamente son muy válidos. ¿Por qué? Porque han llegado a Iguazú una serie de agencias de viajes todoterrenos. O sea, son agencias que hacen el trabajo de todo. O sea, no quiero dar nombre, pero a lo mejor ya habrán visto por ahí algunas camionetas importantes, que tienen varias camionetas, que tienen sus hotelos, sus cabañas, muy bien con cada camioneta, cada cabaña, donde tiene solamente una persona. Y esa persona hace el trabajo de guía de turismo, hace el trabajo de remis, hace de guía de turismo, lleva, trae, recorre Brasil, Paraguay, lleva camping, hace todo esa persona. Hasta hace de maletero. Entonces lo que queremos con esta ordenanza es resguardar un poquito el trabajo, en principio de la agencia de viajes, también de la agencia de todo lo que se refiere al turismo, resguardar ese trabajo y que no empiecen a perder el trabajo esta gente que tanto mezquina ese trabajo, como los remiseros, como los distintos restaurantes, porque también parece ser que le están llevando a hacer unos campings, muy lindo, todo muy importante, pero se están olvidando que acá en Iguazú se necesita mucho trabajo. Y ellos con una persona y una camioneta atienden a una familia o una cantidad de turistas y esa persona hace el trabajo de todo, de un grupo de series de trabajo que lamentablemente perjudica a los demás. Entonces tenemos que intentar resguardar con esta herramienta que tenemos, que ya se aplicó una vuelta y que dio resultado. Así que propongo a los concejales acompañar esta medida. Es una suspensión, no es nada anormal, así que propongo que acompañen esta medida. Muchas gracias, señor.